Voy por la vía, trayendo mis alegrías, pedaleando por mis sueños, porque lucho cada día. Voy por la vida, regalando una sonrisa, compartiendo con... En nuestras redes sociales invitamos a uno de nuestros grandes embajadores del ciclismo venezolano, Francisco Peñuela. ¿Cómo está Francisco? Un saludo a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Hola a todos por acá, con Edwin y un saludo a todos los seguidores. De la página de Edwin Matajorano. A ver Francisco, vuelta al táxil en bicicleta, ¿cómo está en condiciones para afrontar esta edición del año 2024? Bueno, ahora pues, corregiendo otra vez el ritmo. Hace nada había terminado la temporada, estaba en reparación física y nada. Pero semana a semana pues voy mejorando y voy a estar en... No al 100%, pero sí en un buen nivel, llegar a la vuelta al táxila y... Ver estar allí con los grandes corredores. Por Luis Aularle, Ángel Linares, Ricardo Zurita, Jason Rujano, Arlen Mendes... Bueno, una constelación de corredores jóvenes que están haciendo carrera en Europa y lo están haciendo de esta manera. Usted es uno de ellos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha enmarcado todas las temporadas que han estado en Europa, Francisco? Bueno, sí, bastante dura. Me parece que cada año a año voy sintiendo que voy dando un paso más adelante. Tanto física, realmente poco a poco he ido mejorando y eso se trata, de seguir mejorando y de poder estar más cerca de grandes corredores en Europa, que ya el nivel ha ido bastante fuerte y están los mejores ciclistas del mundo. ¿Qué se siente estar en el mismo equipo de un hombre grande del ciclismo mundial como Crifuro? Para mí es un orgullo. Aprendí mucho en el equipo de Israel, tanto en directores, en corredores, en nutricionistas. De verdad que aprendí mucho en ese equipo porque acá en el futuro sé que me va a ayudar bastante. A ver, ¿qué se viene para la temporada 2024 nuevo de la futura de esta vuelta al táxila? Bueno, la temporada 2024 es salir en un buen nivel de esta vuelta al táxila y después ir a hacer de la carrera más importante que tengo en febrero, vuelta al garbe, en el nivel World Tour y espero ya estar haciéndolo bien y poder representar bien al país y a mi equipo. Bueno, Francisco, gracias y un saludo a toda la cuestión del ciclismo en Venezuela. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la cuestión del ciclismo nacional.